Antes de empezar me gustaría pedirte que si eres nuevo te suscribas y no te olvides de activar la campanita para no perderte de ningún video. Y tampoco se te olvide dejar tu buen like. Te besabas con un chicle. Amor, tengamos una cita ahorita mismo. No, 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 qué asco. ¿Cómo que qué asco? ¿Ya no me quieres? Así no. Madre, es que pedo, no manches. Entonces huye de mí porque te voy a matar. Ey, chicos, miren. ¿Qué es esto? Cuidado, amor. No deberías estar ahí. Puede ser peligroso. No, tranquila, no creo que... ¡Ayuda! No, amor, cuidado. Wow, me siento un poco extraña y delgada y babosa y alta y rara. ¿Dónde están los chicos? No los veo. ¡Ay, ay, ay! No quepo aquí. Todo esto está muy raro. ¡Chicos, ¿dónde están? Hola, te quería invitar a que te unas a mi grupo de Roblox que vas a encontrar y solamente yendo a mi perfil. Y también que entres en la tiendita y tengo varias ropitas que he hecho para ustedes y pues para que te la compres. Próximamente estaré haciendo sorteos de Robux, así que te recomiendo que estés para que puedas participar. También recuerda ir a mi perfil y seguirme. ¡No! 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 ¡Tengo una super habilidad! ¡Puedo romper cristales con mis gritos! Vale, pero ¿dónde están los chicos? Les quiero mostrar que ahora soy alta y delgada y bonita. Bueno, bonita. ¡Y Rosita! ¡Dari! ¡Ay, cabrón, ¿qué es eso? ¡Amor! ¡Ay, cabrón, ¿qué es eso? ¡Abuelo! ¡Ay, cabrón, horrible! ¿Qué es esta cosa? ¡Es una salchicha! ¡Te parece sacerdadis! ¡Pero soy yo! ¡Soy Link Games! ¡Qué clase de salchicha es esa! ¡Dice que es Link Games! ¡Soy el amor de tu vida! ¡Corran, corran! ¡Pero no! ¡Te convirtieron a salchicha! ¡Pero sí soy yo! ¡Amor! ¡Qué cosa tan fea! ¡Recuerda esos besos que nos damos! ¿Qué, qué, qué? ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¿Qué? ¿Cómo que nos dábamos? ¿Que se daba a qué? ¿Que nos dábamos, mujer? Nos dábamos muchos besitos, sí, amor. ¡No huyas de mí! ¡Ay, una salchicha queriendo atacarme! ¡No soy una salchicha! ¡Te besabas con un chicle! Amor, tengamos una cita ahorita mismo. ¡No, no, no! ¡Qué asco! ¿Cómo que qué asco? ¿Ya no me quieres? ¡Así no! ¡Madre, qué pedo! ¡No manches! ¡Entonces huye de mí porque te voy a matar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Me sacó del mapa! ¿Dónde están? Van a ver, todos ustedes van a pagar porque Silvio no me quiere y me dicen que soy fea. ¡Ah! 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 Alto ahí, Gostowski. ¡Eh, Dani! ¡Estoy durmiendo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! ¡Todo esto! ¡Todo esto pudieron ahorrárselo si Silvio tan solo me quisiera de nuevo! Silvio, dale un besito. ¿Dónde están? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡No creo que me van a poner a huir de mí! ¡Madre, qué pedo! ¡Qué le pasa a mí! ¡Aaah! ¡What the fuck! ¡Toma! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¿Cuál trampa? ¡Trampa es que no me quieran por ser solamente un poco más delgada y alta! Sí, un poco más delgada nada más eso, ¿verdad? Sí. Oye, y tú luego me dices que estoy gorda y ahora que estoy delgada... ¿Segura que no hay otra razón? Eh, sí, no, 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 no. ¡Qué bien! ¿No será por el físico? ¡Eh, Dani! ¡Ay, no! ¡Toma! No, hombre, no, ya Dani valió un F, ¿eh? ¿Qué dices de mi físico? ¡Amor, ven acá! No me digas naca. ¿Sabes que todo se podría solucionar si tan solo tuviéramos una cita en este momento? ¡No, qué asco, no manches! Si tan solo... Si tan solo me dieras un besito de amor... ¡Rápido, Pancracio, pide ayuda! ¡Estoy llamando al tío Luis! ¡No, no llames a nadie! ¡Tenemos que llamar porque va a tener un muestro, loco! ¡Hay que matar a un tico y no hay de otra! ¡No! ¡No, vengan conmigo! ¡Tenemos que buscar un teléfono, chicos! ¡Tani! ¡Pancracio, ven! ¡Sígueme! ¡Chico, me sacrifico! ¡Toma! ¿Dónde están? ¿Por qué son tan malos conmigo? ¡Pancracio, aquí dice 141! ¡Significa que te pongas en cuatro y yo me pongo en uno! ¿Dónde están? ¡Personas desagradables haciendo cosas feas! ¿Dónde están? ¡Tú eres la desagradable! ¿Cómo dijiste? ¡Me estoy haciendo cosas feas, chicos! ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, vámonos! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Ustedes de verdad están desembocando a la furia de Link Games! ¡No, del tesoro! ¡Esa cosa no es Link Games! ¡Claro que estoy Link Games! ¡Un teléfono! ¡Esa un teléfono! ¡El teléfono del tío Luis! ¿Por qué del tío Luis y no cualquier teléfono? ¡Ah, bueno! ¡El teléfono de cualquier teléfono! ¡El teléfono del teléfono hace ring, ring! ¡Oigan, rápido! ¡Yo, Luis, necesitamos ayuda! ¡Ya! ¡Lo llamamos! ¡Helicóptero! ¡Chicos, quiero hacer las fases con ustedes! ¡No, yo no! ¡Adiós! ¿Por qué no? ¡Helicóptero! Si tan solo hiciéramos las fases... ¡¿Cómo que no tengo sentimientos, Dani?! ¡No, no, no! ¡Te voy a matar! ¡Vas a ver! ¡Y vas a ver realmente mis sentimientos! ¡Ya verás! ¡Rápido, chicos, corran los helicópteros! ¡No, Dani! ¡No, Dani! ¡No, Dani! ¡Apuelo! ¡Qué decirte, Dani! ¡Toma! ¡Me sacrifico! ¡Se te oye! ¡Amor! ¡Amor! ¡Aquí está el helicóptero! ¡Ayúdame! ¡Voy por ti, Pancracio! ¡No! ¡No vayas por Pancracio! ¡Tan solo dame un besito! ¡Solo dame una señal chiquita! ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Ya gané! ¡Oh! ¡Gané! Esto les pasa por no querer a Link Games, flaca! ¡No! 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 Gracias por ver el video.